Y Cimnasta llegó a Banfield, zona sur del canal de Buenos Aires, a mi club, a tu club. Un lugar con mucha historia. Hoy Cimnasta va a averiguar todo lo que pasó acá. Toda date. El Pela, ¿el Pela de dónde? No te importa. Yo vivía mucho tiempo Karim, ahora hace poco vine para acá y estoy conociendo lo que es la zona sur. Ah, bien, bien, no eras de la zona sur. No, 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 no. No, 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 este boliche lo conocía porque tiene miles de años y es muy prestigioso. Me contaron que acá viniste ya un par de veces. Sí, sí, ya vine y vengo y siempre con mi pasito así. Le hago, mirá cómo te meneo. Con ese pasito ganaste a morir. No, no, nunca, no, nada. ¿Ya me hace mucho venís acá? Desde el 2019. ¿O quién venís? Vengo con mi papá y mi mamá. ¿Con tu papá y tu mamá? Sí, siempre bailamos acá. ¿Y no viene de algún chico en karate, algo? Sí, siempre pasa. ¿Y papá y mamá los acá? Sí, a veces sí, a veces no. ¿Vos voy a hablar con mamá y papá? Sí, vale. Ahí en tu zona sí, en tu zona sí has de parramo. No, tampoco. ¿Y acá las veces que viniste? ¿Tocaste y te fuiste? Obvio, más vale. Preparado siempre para algo nuevo pero diferente, pero toco y me voy. ¿La pusiste alguna vez acá o no? No, no, no. La quiero pedir la mano de su hija. Pregúntale a ella. Está prohibida esta nada. ¿Está como? Está prohibida. ¿Ah, no se puede? Hoy el pila la pone. Como sea. Y a quien sea. ¿Te gusta como venga? Que no tenga algo que sirva, a mí me da igual. Me vacío un dominicano que la tenía muy chiquita. ¿Dónde lo conociste? En la calle caminando. ¿Por la calle caminando? Claro, yo estaba caminando, lo conocí. Después te cambiamos número y lo encontramos. Yo dije, me levanté un dominicano, me va a partir al medio. Pero me encontré como una pequeña. ¿Qué onda después? Me fui, obvio. ¿No me sabía correr el tiempo? No, me... ¿Boluda, pero lo dejaste pagando? El problema de él, lo mío. ¿Estaban los dos en bola o algo? Él, yo no. Un consejo para la gente, que si sos manicero, no te pongas en bola primero. Exacto. El rigor de stripper, pa. Esto es lo mejor que hay. Soy soltero. Soy soltero. Claro. Por los avatares de la... Aparte te digo, mi rubro es gay. ¿Qué? Yo a las chicas les digo, vamos a acostarnos. ¿Y si parán qué? Le digo, mirá. Vos no te acostaste con mamá y papá. ¿Qué te hicieron? Nada. Yo de menos. El rigor de stripper. Tenemos acá a la hermana de Daniel Osvaldo, que es sí, compañero de suelo. Es jugador de fútbol, ¿eh? Sí, Daniel Osvaldo, sí. ¿Dónde está? ¿La querés? ¿La querés citar? A ellos le hicieron muchas notas en los canales por el hermano. Es mi hermana. Es mi hermana. ¿Quién es tu hermano? ¿Cómo? ¿Quién es tu hermano? Ayuda, tu hermana. Daniel Osvaldo. ¿Tu nombre es? Valeria. ¿Valeria qué? Osvaldo. Hay que sacarle. Bueno, esperamos la duda. ¿Qué hinchas de qué cuadro es Daniel Osvaldo? De boca. Ay, me gusta. Es verdad, es verdad. Esto es verdad, no es mentira. La única que está sola es ella y el abogado. ¿Qué abogado? Me dijeron que vos sos el único que está solo. Obvio. Yo creo que vos. Entonces, yo creo que vos. Alcoyán, alcoyán. Alcoyán, alcoyán, como diría, ¿no? Puede ser que hoy nazca alguna aventura, algún romance. Te vi cara de ganador y vine. El ganador. Y uno hace lo que puede. Te vi cara de, opa, mirá, está bien acompañado. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Amiga. Eh, sí, una amiga. Amiga. Una mujer. Él es mi paciente. Yo soy la enfermera de él. Ah, bueno. Bueno. Juegan a él. ¿Cómo lo conociste? Él me va a buscar a Cuba. ¿En serio? Sí, portada. Y con lo caro que está lo importado ahora. Él fue de turismo y me envió a una plaza. Estaba en Cuba y después regresó. Volvió. Volvió conmí. ¿Le gustó? Te encandiló el pelado. Los argentinos somos capos en todos lados. Vamos, carajo. Aguante, argentino. No, che, boludo. ¿Qué te llamó de un argentino? Yo no sé los otros argentinos. El mío es cariñoso, es tierno. ¿Lo más loco que hayan hecho sexualmente? En España es boliche. Ahí está. A estos chocolates se ganó mi amigo. Buah, grande Argentina. Somos capos en todos lados. Mi hermano diría, bueno, tener una boda en la familia. Ahí está, a ver, ya está, listo, le mando, ya está. Me interesa decir que no sabía. No sabía que era la hermana de Daniel Osvaldo. No tenés que remar más nada, ya con lo que dijo. No, se lo juro. Bueno, listo, se ha formado una pareja. ¿Qué va a hacer? Marcela, soy la organizadora de eventos de acá, de mi club Anfield. ¿Qué es vos? Un grupo de Face, de gente copada de mi club. Ahí es donde yo publico todo lo que es eventos. Y así que si se quieren unir, gente copada de mi club Anfield, complejo. Y también tenemos un Instagram. Hola, Sonia. Sonia. ¿Vos sos también de la gente copada de acá? Por supuesto, soy administradora y amiga de ella. ¿Qué pasa si viene una persona que no es copada? ¿La domesticamos o decimos que no venga? La domesticamos, la domesticamos. Pela, escuchame, pasaron tres horas más o menos. Sí. ¿Sabés cómo la vengo? Pero, mirá, mirá. ¿Sabés cuántas me comí? Ningún. No. Bueno, vamos a darte dos horas más. ¡Dame dos horas más! ¡Listo! Dos horitas más. ¡Cortá! No me quemé, cortá. ¿Hace mucho que venís por acá? Y hace como 10 años que vengo acá. Encontré el lugar, la onda, digamos. Acá se mezcla todas las generaciones. Viene bien la noche. ¿Ya tenés ahí un besito? Sí, sí. Ya estuve para acá. Te vi, te vi, ¿eh? ¡Papa! ¡Ey! No tenés... Es una cosa de loco, esto. Hermoso lugar, chicos. Hermoso lugar. La verdad, usar pasos. Recomendado a mi club. Muy, mal, mal. Y bueno, acá estamos disfrutando y sorprendido de lo que es mi club, lo grande que es. ¿Hace mucho venís? Vengo hace un tiempo, me gusta mucho la música que pasan, me gustan los tragos. Y bueno, como te digo, el ambiente es genial. Y bueno, como te digo, el ambiente es genial, así que yo súper contento por lo que veo. Increíble noche la de hoy, acá en mi club, en Banfield. La pasamos tremendo. Queremos agradecerle a Adri y a Fer, que nos trataron de 10. Impresionante. Mi club, en Sinasta o Sinasta, en mi club. Papá y mamá se fueron. Nos vamos un ratito. Nos vamos. Chao. Chao, chicos. Si en la calle estás, qué afortunado, porque en Sinasta podés salir escrachado. Peatones de desprevenidos, todos nos sirven, generamos contenido. Pibes de barrios e intelectuales, en Sinasta todos, todos son iguales. ¡Sinasta! Sinasta! Sinasta!